Nueve meses han pasado luego de que Daisy García Tud encontrara trágica muerte a manos de su ex enamorado al intentar hacerla abortar. Pablo Loyaga Robles, padre del menor de 17 años de edad, confesó el crimen de su hijo junto al delincuente apodado El Gringacho, quienes enterraron el cuerpo de Daisy en Coscomba. Una chica muy bondadosa, era muy buena, muy estudiosa, una chica de su casa y de ella jamás se puede pensar que su asesino le había puesto una trampa para terminarla conjuntamente con su bebé y siendo el padre del bebé todavía. Con lágrimas en el rostro, Alicia Tud, madre de la joven, recuerda las horas de angustia que le tocó vivir, pues fueron tres meses los que guardó la esperanza de encontrar a su hija con vida. Tres meses también de burla de su familia, de ellos, porque sabían que yo estaba buscando, sabía que yo estaba viajando y no les importó, les importó solamente su seguridad de ellos, su trampa que le habían hecho a mi hija y cómo limpiar sus evidencias. Según la madre, antes de asesinarla la habrían torturado, pues en la habitación donde se habría cometido el crimen, la policía halló rastros de sangre. Han encontrado sangre por toda la casa, incluida su cama, la cual se dice y se ve, está muy claro que sí han tenido iniciativa de hacer un alborto a mi hija. Ahora, con la entrega del menor de 15 años, alias Gringacho, espera se haga justicia y que se dé con el paradero del autor de tan horrendo crimen, pues no solo terminó con la vida de su hija, sino también de la criatura que llevaba en su vientre. Pido a las autoridades, a la Interpol, a la policía, que le ponga más empeño, yo sé que están haciendo su trabajo y les agradezco, pero que le ponga más ganas y yo sé que lo van a capturar a él. Gracias. 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 Gracias.